La libertad de prensa es una oportunidad de expresar aquí en territorio libre como en los Estados Unidos las restricciones y amenazas y ataques que permanentemente se sufren en Venezuela sobre la libertad de expresión. Guillermo Zuloaga se refiere a la conferencia que ofreció en la Universidad Georgetown sobre la libertad de prensa en Venezuela. El tema es de importancia ya que según el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y uno de los organizadores del evento, la prensa libra una dura batalla en América Latina. Hay peligro en muchos países de que haya menos y menos libertad de expresión, tanto de la prensa como de las ideas en general. Entonces creo que es una cosa que hay que discutir acá también y hay que dar a conocer. Pero para el presidente de Globovisión, el caso de Venezuela merece atención especial. La pregunta es, ¿existe o no libertad de prensa en Venezuela? Es una libertad muy restringida. Una de las condiciones especiales de la libertad de prensa es el derecho que tiene la gente a opinar, a expresarse, a estar informado sin que tenga consecuencias. No de que un periodista le pueda dar una noticia y como consecuencia sea atacado, sea perseguido, sea puesto preso. Eso no es libertad de prensa. Zulo Oaga es el principal accionista del canal más crítico al gobierno de Hugo Chávez, con quien sostiene una incómoda relación. Hugo Chávez nos declaró a nosotros sus enemigos porque el gobierno de Hugo Chávez no quiere la libertad de expresión, no quiere que se digan las cosas que realmente están pasando en Venezuela. A la conferencia asistieron estudiantes de varios países quienes no ignoran la importancia que la prensa juega en sus naciones. La libertad de prensa es trascendental para la evolución social, política y económica de un pueblo. Porque sin libertad de prensa, que es equivalente casi a libertad de expresión, no hay un flujo de información, no surgen nuevos intelectuales, no surgen nuevos políticos, no surgen nuevas dinámicas. Eso se resume en un estancamiento político y económico. Es decir, no hay progreso. A partir de su propia experiencia, Zuloaga envió un mensaje de alerta para América Latina. Todos los países latinoamericanos tienen que cuidar sobre todo sus instituciones. Porque el presidente Chávez de Venezuela ha podido abusar de las leyes como ha abusado, puesto que tiene el control y el apoyo. Y como tal, entonces manipulan dentro de una supuesta legalidad las leyes y así le quitan el derecho a los ciudadanos. A pesar de los constantes enfrentamientos entre el gobierno de Hugo Chávez y el canal de Zuloaga, Globovisión, el empresario asegura que hará todo lo posible por continuar defendiendo la libertad de prensa en su país. Aunque asegura que cuando los gobiernos se imponen, entonces son los ciudadanos quienes deben continuar la lucha. Giselle Tobías, para La Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!